En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Empezamos dando gracias a Dios por este nuevo día y con humildad nos preparamos para celebrar estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Mueve, Señor, los corazones de tus hijos para que, correspondiendo generosamente a tu gracia, reciban con mayor abundancia la ayuda de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo. Venía con gran autoridad y su resplandor iluminó la tierra. Gritó a pleno pulmón. Cayó. Cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios, en guardia de todo espíritu impuro, en guarida de todo pájaro inmundo y repugnante. Un ángel vigoroso levantó una piedra grande como una rueda de molino y la tiró al mar, diciendo, Así de golpe precipitarán a Babilonia, la gran metrópoli, y desaparecerá. El son de artistas y músicos, de flautas y trompetas, no se oirá más en ti. Artífices de ningún arte habrá más en ti. Ni murmullo de molino se oirá más en ti. Ni luz de lámpara brillará más en ti. Ni voz de novio y novia se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, y con tus brujerías embaucaste a todas las naciones. Oí después en el cielo algo que recordaba el vocerío de una gran mucheyumbre. Cantaban, Aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha condenado a la gran prostituta que corrompía a la tierra con sus fornicaciones, y le ha pedido cuenta de la sangre de sus siervos. Y repitieron, Aleluya, el humo de su incendio sube por los siglos de los siglos. Luego me dice, escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Palabra de Dios. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos. Dándole gracias y bendiciendo su nombre. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que está cerca su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a la sierra. Los que estén en la ciudad, que se alejen. Los que estén en el campo, que no entren en la ciudad, porque serán días de venganza en que se cumplirá todo lo que está escrito. Hay de las que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrá angustia tremenda en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada. Los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que a los gentiles les llegue su hora. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. Escuchamos a Jesús haciendo la profecía de lo que iba a ocurrir en Jerusalén y con esta profecía también hablándonos de su segunda venida. Y con ella sus enseñanzas. Yo por lo menos os puedo decir dos. En primer lugar, que el Señor es el único Señor y dueño de la historia. Y que por lo tanto, nosotros tenemos que estar siempre revisando nuestra relación con Dios y viendo que estemos dando fruto de aquellos dones que nos dio porque Dios nos va a juzgar y nos va a pedir cuentas. No de lo que no nos ha dado, pero sí de lo que nos ha dado. Y tenemos que presentarlos ante Dios porque Él es el Señor y dueño de la historia y no tenemos que olvidarlo. En segundo lugar, nos vuelve a recordar la consigna que tenemos todos los cristianos, la de la vigilancia, la de estar atentos ante los acontecimientos. Y por lo tanto, debemos de tener siempre en cuenta la vigilancia sobre esos mundos en la cual vivimos. El primero, nuestra propia vida. Estar vigilantes que nuestra relación con Dios no se enfríe, no caiga en la rutina, no caiga en la comodidad, sino que ese fuego que ha venido a traer Cristo a nuestros corazones esté siempre ardiendo. Que nuestra vida de relación con Dios esté vivo y no solamente en un momento determinado del día o de la semana, sino todos los días. Él nos pide una actitud vigilante porque nadie sabe el día ni la hora de esa segunda venida. Y tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos porque si algo nos advierte Cristo y no precisamente para que tengamos miedo, es justamente que revisemos nuestra relación con Dios para que el día que ocurra, no tengamos miedo a eso, a esa puerta a la que llamamos muerte. Así que revisa en tu corazón cómo está tu relación con Dios cada día. Cuando haces oración hay diligencia en ti, esa alegría de saber que estás hablando con aquel que da sentido a tu vida, con el que te ha dado tantos regalos inmerecidos que es Dios. Estupendo si esto es así. Y luego está pues ese mundo de la familia. Nosotros sabemos y lo hemos escuchado en tantas ocasiones donde están reunidos dos o tres en mi nombre. Allí estoy yo. El deseo de nuestra vida tiene que ser porque Dios está en el centro de nuestra familia. Y todos los días sin descanso debemos de hacer la parte que nos corresponde el de poner en el centro a Dios. Ya si de repente nos encontramos con obstáculos en la familia porque hay unos que no creen, porque hay unos que están o prefieren vivir a espaldas de Dios, cada uno rendirá cuentas. Pero nosotros que estamos aquí, que escuchamos la Eucaristía, creemos en Dios. Sabemos que ponerle a Él en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra familia, es lo mejor que podemos hacer porque da sentido a todo aquello que hagamos y es un derecho de Dios. Así que también debemos de revisar que todos los días, por lo menos la que nos, por la parte que nos corresponde, la de poner a Dios en el centro de nuestra familia, se vea en nuestro esfuerzo. Y luego, pues todo lo que ocurre en la sociedad, todos los días, todos los días cuando encendemos la televisión o vemos las noticias, es que la mayoría, casi 99.9% son noticias noticias malas, noticias tristes. Y como esto es el pan de cada día, puede ocurrir por lo menos dos cosas si no estamos en actitud vigilante. Por ejemplo, en primer lugar, que ya de tantas cosas malas ya no nos sorprendan y seamos indiferentes, que si vemos que aquí saltó la corrupción, en el otro lado, no sé, ha empezado una guerra, por el otro lado delincuencia, ya al final todos estos actos no nos digan nada más. Por ejemplo, que tenemos que hacer mucho más oración quizá por la sociedad, mucho más oración por aquellos que se viven a espaldas de Dios. Y entonces nuestra fe se va enfriando, va entibiciendo y al final no actuamos como verdaderos cristianos en cuanto que también veamos que tenemos una responsabilidad en este mundo en el que vivimos de hacer oración por la conversión de los que viven alejados de Dios. Porque aunque nos parezca que lo que nos corresponde en el mundo es una gota en este mar inmenso, ese mar inmenso es menos sin esa gota. Y tenemos que hacer la parte que nos corresponde, aunque lo consideremos mínimo, porque Dios lo ve todo. Y no podemos ser indiferentes ante todas las situaciones que veamos. Por lo tanto, tenemos que estar vigilantes. Tenemos que tener esa confianza de que a pesar de que las situaciones, las adversidades en el mundo, en nuestra vida, en la familia, pareciera que todo va a terminar mal, porque muchos deciden vivir a espaldas de Dios. Nosotros, sabiendo que el Señor es el Señor y dueño de la historia, no tenemos que desfallecer. Tenemos que levantar nuestra cabeza, mirar al cielo, porque ahí está nuestra liberación que es Cristo. Ahí está nuestra liberación que es Dios. Él quiere dar sentido a nuestra vida. Y así como ayer nos decía, no tengáis pánico a las situaciones que contempláis, hoy nos dice, levantad vuestra cabeza. Levantad vuestra mirada a Dios. Poned la confianza en Dios. Él en él está toda nuestra esperanza. Y tenemos que renovarlo todos los días, porque si algo nunca se nos debe de olvidar, es que no somos eternos aquí en la tierra. No somos eternos. La muerte no conoce condición social, raza, puestos sociales, no. Todos tendremos que pasar por esta puerta. Y aunque digan en muchas ocasiones, es que nunca se está preparado para enfrentar la muerte, nosotros sabemos que todos los días tenemos que buscar la gracia de Dios en nuestras obras, en nuestro comportamiento, y no tenemos que temer ante ella. Será triste, claro que es triste, así como cuando la contemplamos tan de cerca porque muere algún familiar. Pero no por eso podemos vivir como hombres sin esperanza, nos decía San Pablo. Confiamos en Dios, confiamos en su palabra porque Él cumple siempre su palabra. Renovemos todos los días nuestra relación con Dios. Estemos en esa actitud vigilante que Él nos pide, sin dejar que se adormezca nuestra relación con Dios. Que todos los días se vea que está más vivo que nunca, para que no caigamos en la rutina o en el miedo. Todo lo contrario. Estemos dispuestos a vivir siempre cerca de Dios, poniendo a Él en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestra vida. Dios se merece ese lugar y nosotros tenemos que esforzarnos todos los días, todos los días con perseverancia, todos los días con la constancia de nuestras oraciones, para que esto sea así. Dios siempre nos ha hablado con claridad, Cristo nos ha hablado con claridad, nunca nos ha mentido. Y cuando nos hace estas advertencias, es porque sabe que si descuidamos esa actitud vigilante, al final nos alejaremos de Dios. Al final, pondremos en ese primer lugar a cualquier otra cosa, el trabajo, el dinero, la salud, la familia, y todo eso es finito. En cambio, si ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, pues a pesar de que haya dificultades, adversidades, problemas, mantendremos la esperanza en Dios. Sabremos que, a pesar de los sufrimientos, podemos tener una cara de alegría que transmita que confiamos en Dios y que justamente esa actitud sea la que los demás vean en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque vale la pena creer en Dios, que el Señor nos ayude a ser siempre coherentes con nuestra fe, confiando en que Dios es el único Señor y dueño de la historia, y que por lo tanto, ante Él, tendremos que estar vigilantes ante nuestra relación con Dios, para que no se adormezca, sino que esté vivo con nuestras oraciones y nuestras obras diarias de caridad. que el Señor nos ayude, que así sea. Elevamos nuestras plegarias a Dios, pedimos por la paz del mundo, por el final de las guerras, del terrorismo, de la delincuencia, para que el amor de Dios transforme el corazón de todos los hombres. Roguemos al Señor. Pedimos por los enfermos, por aquellos que están padeciendo los efectos de una enfermedad, para que sientan el consuelo de Dios, su fortaleza, a través del prójimo. Roguemos al Señor. Pedimos por todos los gobernantes, especialmente aquellos que tienen la capacidad de promulgar leyes, para que siempre sean a favor de la vida, desde su inicio que es la concepción, hasta su muerte natural. Roguemos al Señor. Pedimos por la unidad de nuestras familias, por todas aquellas personas que se acogen a nuestras oraciones. Roguemos al Señor. Por la unidad en la jerarquía de la iglesia, el Papa, los obispos, sacerdotes. Roguemos al Señor. Y por cada uno de nosotros, para que permanezcamos vigilantes ante la venida de Cristo, siendo constantes en nuestras oraciones, y procurando hacer el bien a todos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestras súplicas, y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Así. Gracias. Gracias. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Gracias. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección, y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor. Está el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección. De Francisco y Jorge Roberto, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, del misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y Él es a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de él. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor, esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, estará para sanar. comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Vuelves la noche, mediodía, ciegas al sol con tu derecha. Luz que te entrega, luz que te nieve, luz que te mire, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!